Bueno, pues bien, regresamos a este programa de Camino a tu Salud. Susi, que la fuerza te acompañe y larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad, hermana Vulcana. Bueno, seguimos en tu programa de Camino a tu Salud. Este es el cuarto video del día 7 de octubre del año 2014. Y bueno, seguimos con esto, ¿no? Tú mencionabas que había... Tú conociste un paciente que... Sí, yo traté un caso muy particular que a él le causaba ansiedad la situación de que él se sentía sucio por medio de sus manos. Lo que tocara es mano y te saludaba por las... No saludaba de mano. No saludaba de mano a nadie porque él pensaba que lo estabas entusiasmando. Ok, eso forma parte del trastorno de ansiedad generalizada, se le llama fobia. Se le llama, el término es fobia. Fobia, fobia o miedo, o lo que sea, ¿no? Pero forma parte de ese síndrome. En donde tienen fobia, por ejemplo, a ser tocados, tocados de la mano, a que alguien los toque. Fobia a tocar, por ejemplo, las pasamanos de los puentes. No, sí, sí, sí. Fobia incluso, por ejemplo, a las arañas caen en paño. Cuéntame fobia. No, 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 todos tenemos, toda la mayor parte de enfermos, de los nervios, tienen fobias. Pero, ahorita nos vemos, Susi. Pero realmente eso es parte del cerebro. No pasa nada. Todo está en tu mente. Esas fobias nosotros las tratamos con Mimurus gaspeado, que es un remedio de flores de bar, que se vende únicamente conmigo. Marca registrada, doctor Antonio Chávez. Tiene mi fotografía, mi imagen corporativa. ¿De venta en qué sucursal es? Aquí en Puebla, Puebla, recuerde que estamos en Mularar, norte, casi esquina, casi esquina, con 36 poniente, junto a una casa de empeño. Ahí, frente a donde estuvimos más de 15 años, doctor. Ahí nos localiza, ahí es la casa matriz. Nos puede visitar ahí, yo le invito a que nos visiten. Y, además, tenemos una segunda sucursal ahí a media calle. Si usted está caminando sobre esa misma acera, camino hacia la Capu, usted se va a encontrar a la Farmacia del Ahorro, y antes de llegar a la Plaza de los Daños, ahí está una placita, y está una plaza del árbol, un árbol muy grande, frente a ese árbol ahí estamos. Ahí nos localizamos. Todos los días, recuerde que estamos ahí. Todos los días estamos a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Domingo nos localiza usted a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Atrisco de las Flores, recuerde, mi nombre es Ignacio Flores, y yo lo voy a atender personalmente los días martes y sábados a partir de las 11 de la mañana en adelante. Ahí voy a estar en Atrisco de las Flores, en la 7, sur 102, local A, entre Avenida Hidalgo y 3 Poniente. Número telefónico de Atrisco, 44-501-64. Y aquí, directamente con el doctor Antonio Chávez, ahorita personalmente les atenderá al 044-22-25-47-2289. Anota usted ese teléfono que puede salvar la vida. Ok, nos hace una persona del auditorio a través de un mensaje de texto al celular que mencionamos, 044-22-25-47-2289. ¿Qué tratamiento naturista o alternativo se le puede dar a un joven que tiene narcolepsia, a un chiquillo de 14 años? Narcolepsia. Ah, qué rico se siente a veces. Cuando tiene mucho sueño. Bueno, pero eso es normal en las personas. Pero narcolepsia es una enfermedad en donde, por ejemplo, la persona está platicando contigo, se queda dormida y pum, se cae, se cae el sueño. Está escribiendo en la escuela y se cae. Se pueden caer, o sea, estando platicando de pie, empieza uno a hablar así, y como que se nos da la lengua, ¡pap!, azota uno. Va uno manejando y se duerme. Ese es un desajuste de origen genético. Nosotros tenemos tratamientos naturistas o medicina alternativa para que, por favor, no me usen estimulantes, ¿eh? Porque el tratamiento farmacológico son estimulantes. Estimulantes que pueden ser derivados de las anfetaminas, porque si no, se mueren. O sea, imagínate si ese niño, es un niño a los 14 años, que esté jugando básquetbol o que vaya cruzando la calle y de repente le dé el ataque de narcolepsia, el cerebro se desconecta, se desconecta por arte de magia y se queda dormido. Es horrendo, ¿eh? Es horrendo. ¿Qué les damos? Bueno, para empezar les damos el extracto, las tabletas de Ginseng Panax. Se toman dos tabletas en la mañana, por la tarde y por la noche. Además de esto, se les da el extracto, el extracto de Libra tres veces al día, el extracto de Potencia 2, 30 gotas tres veces al día, y que haga mucho deporte, por favor, que haga mucho deporte y mucho ejercicio, porque el ejercicio del deporte produce neurotransmisores a nivel cerebral que lo van a mantener en estado de alerta. Y por favor, le pido un favor, mire, estos niños son genios, son niños genios, y estos niños deben, usted debe de darse cuenta qué arte le gusta, si el baile, la pintura, el canto, la música, algo, debe de ser algo que le guste mucho practicar, y déjelo, que tome muchas clases de ello, porque en la Unión Americana se han hecho muchas investigaciones de narcolepsia, y cuando ellos practican lo que más les gusta, se mantienen más tiempo despiertos, es decir, se evitan esos lapsos en donde el cerebro se duerme, y la persona despierta, tardan esos síntomas como 5 segundos, 10 segundos, un minuto o hasta dos minutos, y despiertan, y por favor, hable con su maestra, con sus amigos, que le muestren apoyo emocional, que lo ayuden, que lo ayuden a, porque está cerquita, ese niño, esa enfermedad es grave, es muy grave, porque puede uno morirse caminando, cruzando la calle, y que vengan a la consulta, tráiganme a su niño con narcolepsia, aquí, ¿en dónde, Ignacio? Sí, claro que sí, lo invitamos principalmente eso, para complementar un tratamiento efectivo, y todas las personas que nos estén escuchando, que tengan este problema de narcolepsia, los invitamos a que nos visite, recuerde, estamos en Boulevard Norte, Boulevard Norte, esquina casi con 36 poniente, frente de donde estuvimos muchos años, de ahí, estamos junto a una casa de empeño, esa es casa matriz, nos quiere visitar en nuestra segunda sucursal, viene usted de cualquier municipio, llega usted a la central camionera, salga usted por la puerta principal de la central camionera, de vueltas a mano derecha, y pasa usted a la fábrica, adelantito está Plaza de los Caños, inmediatamente nos encontramos nosotros, ahí, en Plaza del Árbol, está un árbol muy grandote, ahí es el único árbol que existe, ahí, ahí en la farmacia del ahorro, es lo que se ve, está un bonito jardín, ahí nos va a localizar, en el local Jota, recuerde que, todos estos productos que aquí mencionamos, aquí, en estos locales que he mencionado, y también en la Tisco de las Flores, recuerde que estamos en la Tisco de las Flores, todos estos productos, también los puede usted conseguir, en la 7 Sur 102, local A, entre Avenida Hidalgo y Tres Poniente, Número Telefónico de la Tisco, 44, 501, 64. Ok, gracias Ignacio, teléfono de, les doy mi teléfono celular, 044-22-25-47-2289, mensajes de texto, por favor, pueden enviárnoslo, a la canción, a ver, porque, es que, estos lentes no me permiten, un saludo, un saludo a ustedes en el estudio, y a Susi, que ya se fue, soy alma, soy trabajadora doméstica, tengo todos los síntomas, que ustedes comentan, muy pronto los visito, doctor Antonio, gracias por respetar, mi conocimiento. Ah, Almita, muchas gracias, te lo agradezco, créeme que, nuestras palabras, esto que decimos, nos sale del corazón, nos sale del alma, por compartirlos con ustedes, porque, ver el dolor humano, es horrible, es terrible, ver casos de narcolepsia, es muy fuerte, porque, es difícil, es difícil, vivir con un niño, con un jovencito, que tenga este problema, o vivir incluso con tu esposo, que tenga narcolepsia, no creas que es flojo, no creas que es un trastorno de sueño, es una enfermedad de la narcolepsia, es grave, casi en México no se conoce, pero, yo he tenido contacto, con mucha gente, gente que tiene este tipo de manifestaciones, y, gracias por escucharme, gracias por abrir, su mente, su conciencia, por darme cabida, un poquito en su corazón, en su mente, y exponerles, lo que es el trastorno, de ansiedad generalizada, y nuestras experiencias, de 30 años, dentro de las medicinas alternativas, que nos han conllevado, a desarrollar toda una metodología, que te puede ayudar, que va a ayudar a que sanes, a que estés bien, ese es el fin, el fin de nuestro programa, El Camino a tu Salud, y le doy las gracias, a la estación de radio, en el 920, amplitud modulada, a que nos dio, este privilegio, de impulsar, la medicina alternativa, en ustedes, y de llegar a sus oídos, para que ustedes estén bien, compartan nuestros programas, a través de YouTube, díganle al vecino, a la amiga, a la tía, de que estamos para servirles, y les hablamos con la verdad, siempre pegados a la verdad, bueno, regresando al trastorno, de ansiedad generalizada, ya es tú, nos escucharon, por favor, amigos, amigas, si tienen, si su pareja, tiene este tipo de problemas, de que un día, se enferma de una cosa, otro día de otro, se pone histérica, es enojón, puede ser virioso, puede ser irritable, puede sentirse, al borde de la locura, apóyenlos, no les digan, estás loco, no les digan, estás loca, no les digan, estás casi a punto de la locura, te voy a ir a meter a un psiquiátrico, porque a pesar que ya los llevaron al médico, y el médico les dice, no tienes nada, porque los laboratorios sean el animal, ellos necesitan tu ayuda, necesitan tu apoyo, y tú eres su pareja, y si no la tiene de ti, ¿de quién la va a obtener? Y si no comprendes la enfermedad, ven con nosotros, estamos para servirte, estamos para ayudarte, con las flores de bar, con nuestros productos naturistas, marca registrada, doctor Antonio Chávez, que solo los vende, los vendo yo, solo están de venta, en mis tiendas naturistas, tiene mi fotografía, marca registrada, doctor Antonio Chávez, mi teléfono, 044-2225-472289, y realmente, amigos y amigas, las fobias, los miedos, los trastornos obsesivos compulsivos, a ver, tenemos un mensaje, tenemos un mensaje de texto, doctor, buenas tardes, buenos días, tengo un joven de 16 años, que iba al kinder, me dijeron que era interactivo, ahora en ocasiones, está tranquilo, y en ocasiones se desespera, y es muy agresivo, pero lo peor es, que ya consume drogas, ¿Habrá alguna posibilidad de tratarlo con su medicamento? Claro que sí, hay posibilidad, los chicos que son adictos, los podemos tratar, los podemos ayudar, hablando con ellos, mostrándoles la verdad, y quitándoles, quitándoles a las amistades, que son, los amigos son los que te inducen a las drogas, y ayudando a los padres, a que el papá y la mamá tengan autoridad, ellos deben de aprender, a tener, ahora sí que, pantalones, para ser autoritarios, y darle normas a seguir a los niños, por favor, tráiganlo, llévelo, llévelo a consulta, no tu demás, mire, usted le va a evitar muchas consecuencias legales, muchas consecuencias en su misma persona, muchas consecuencias a la misma sociedad, yo lo invito a que nos visite hoy, el día de hoy visítenos, y nosotros vamos a empezar a dar tratamiento, este joven de 16 años, recuerde que estamos en Boulevard Nord, casi esquina con 36 poniente, ahí, junto a la casa de empeño, el externo localiza, va a ver la imagen corporativa, doctora Cuny Chávez, frente a donde estuvimos más de 15 años, y si nos quiere visitar en nuestra sucursal, camine usted sobre esa misma cera, llegue usted a la farmacia del ahorro, y ahí donde usted ve a ese pino grandote, ahí estamos también en el local J, a Tisco de las Flores, a Tisco de las Flores, 7-102, local A, entre Abelida Hidalgo, y 3 poniente, el número telefónico de Tisco, 44-501-64, recuerde que estamos ahí todos los días, también de lunes a sábado, a partir de las 9 de la mañana, y hasta las 7 de la noche. Ok, pues nos queda un minuto, un minuto del programa Nacho, yo quiero dar las gracias a ustedes, por su apreción, por habernos escuchado, por permitirnos escuchar lo que les decimos, por aceptar lo que les estamos diciendo, créanme, yo no estoy en contra de la religión, de ninguna, de ninguna, simple y sencillamente, soy médico, cirujano y partero, y mi finalidad es sanar sin dañar, respetando las creencias religiosas, y los sentimientos y pensamientos de cada persona, uno de ustedes, solo les hablamos con la verdad, y lo único que trato es, que las familias no se separen, y que sean personas sanas, gracias por tu atención, soy tu amigo el doctor Antonio Chávez, nos despedimos sin nada, que sí, pasen la bonita, gracias y escúchanos mañana, aquí en el 920 de Amplitud Modulada, de 11 a 12 del día, gracias y hasta mañana, aquí en tu programa, El Camino a tu Salud.